Música Mil millones de felicitaciones para Adolto Ya nació tu otro hijo, Arte Abasto Una nueva edición Una nueva edición de Arte Abasto, estoy re contenta La verdad que es un orgullo ver a todos esos expositores ahí presentes El recorrido, la muestra puesta en marcha, eso me encanta Bueno, vamos a decir que realmente esta Tucumana Pone tanto, tanto esfuerzo porque hay que poner Y bueno, este año una vez más tenemos otra edición de Arte Abasto Así que me encanta que sigas este desafío y que cada día está más linda La verdad que sí, es una muestra que cada día está más linda Estoy muy contenta, este año estamos celebrando la marca Tucumán Que es como un honor, acá la tengo por acá Ahí se ve, ahí está Estamos muy contentos por eso porque realmente es un evento pensado en Tucumán Creado en Tucumán Si bien tiene participantes de todo el NOA El evento es tucumano y es para los tucumanos especialmente Bueno, hay 150 familias que este fin de semana se van a llevar un monto Esperemos que importante a sus casas De su propia producción, hay que volver a los oficios al hacer, al crear Hay food tracks, hay música, hay bandas en vivo, hay todo La verdad que está hermoso, yo recién llego y estoy recorriendo El jurado está deliberando quiénes van a ganar Exactamente Estamos ahí esperando, pero bueno, contame un poco ¿Qué es lo nuevo que hay este año en Arte Abasto? Bueno, como novedad tenemos los food tracks Que el año pasado como que hicimos una prueba y nos fue muy bien Así que este año apostamos a eso Faltaba la propuesta gastronómica para quedarse tranquila y recorrer Exacto Y después nada, lo mismo de siempre, muchos artistas, hay algunos nuevos Bien, bien La novedad es esa, para mí lo más importante es el apoyo de la municipalidad de San Miguel de Tucumán Que este año dijo presente a cuidar su zona, su ex mercado de Abasto Sus calles adoquinadas, trabajaron en que estén impecables, limpias Para que el evento sea así Así que creo que todo está dicho Y bueno, a ver quiénes son los ganadores y cómo avanza esto No, la verdad que está hermoso Una vez más, bueno, felicitaciones Y ya seguramente quedan invitados para el próximo año El próximo año Seguramente va a ser en agosto porque este año el clima nos vino bárbaro Exactamente Este era el mes Exactamente Gracias Bueno, Karol, muchísimas gracias Felicitaciones Gracias Un éxito más Así que bueno, invítalos a todos ya el año que viene Arte Abasto El año que viene 2019 Arte Abasto Que seguramente va a tener novedades Así es, gracias Gracias Estamos en una nueva edición de Arte Abasto Presentando la línea de varietales jóvenes de Bodega Estancia Mendoza La misma se compone por la marca Dilema en su línea de varietales naturales dulces y espumantes La marca Cadabra es la primera en contar con un vino con la tecnología de relegada aumentada en el mercado Cadabra en sus variedades Malbec, Cabernet y Blend Ambas marcas cuentan con productos con una calidad tecnológica superior y un precio competitivo para el consumidor final Este y otros argumentos convierten a Bodega Estancia Mendoza en uno de los líderes del mercado argentino Aquí en Arte Abasto la gente puede acercarse y degustar cualquiera de las variedades de los productos que componen las líneas Dilema, Cadabra A su vez pueden acercarse y degustar la línea de productos del FC Barcelona Para los cuales tenemos la licencia oficial del club para la comercialización del producto en Sudamérica